día 2 para seguir con la ruta hacia puerto escondido la primera ponchadura vamos a tener que reparar y es aquí donde comprobamos que es sumamente indispensable cargar con herramienta necesaria para cualquier imprevisto bueno el día de ayer pues se nos poncho la llanta y la causa de la ponchadura pues fue que un rayo zafó del ring entonces ya es inseguro andar así por la carretera así que vamos a ir al centro de servicio de itálica a ver si nos pueden ayudar que nos cambien el ring y si no pues vamos a estar en problemas porque una vez que se rompe un rayo por lo regular los demás comienzan a hacerlo y pues eso ya es inseguro para nuestro viaje y bueno pues así es como íbamos decididos al centro de servicio itálica y pidiéndole mucho adiós para que pues nos cambiaran el ring ya que pues como lo mencionaba ya no era seguro para el viaje ir con el ring dañado así que pues íbamos hacia nuestro objetivo para que nos cambiara nuestro ring y bueno amigos aquí nuestros amigos de itálica porto escondido pues se le están rifando porque ya me consiguieron un ring ya ven que ayer por la tarde se nos chispó un rayo del ring y lo malo es que esta parte que se enrosca el rayo fue que se jode del ring y le dejó una abertura entonces ya es peligroso andar así de vuelta hacia huixla por lo que tenía yo que venir a ver este detalle y aquí estamos viendo el ring que le van a poner y los rayos así que ya nada más es cuestión de esperar para que lo pongan y pues ya vamos a estar listo para seguir recorriendo aquí porto escondido nuestro buen amigo mario ya teniendo el ring le metió nitro para que ya quedara nuestra motocicleta y siguiéramos rodando y bueno pues ya quedó la moto pues le cambiaron el ring por eso es importante estar constantes haciéndole el servicio a las motocicletas para que la garantía sea válida amigos y donde quiere que te quede si haya un cc de itálica pues ahí vayas a acudir amigo la verdad me sacaron de un gran problema porque tengo que regresar de puerto escondido a huixla son aproximadamente como 15 horas de camino amigos y con el ring fallado yo creo que si va a tener muchos problemas pero gracias a los amigos de aquí de puerto escondido de itálica pues vamos a continuar con este viaje dale mi estimado ángel cuídate mucho dale pues jose muchas gracias cuídate mucho ahí saludo de cuídate hasta luego dale mi estimado mario cuídate mucho gracias papá nos vemos cuídate hasta luego buenas tardes y ahora sí vámonos a seguir con el recorrido amigos porque pues ya se nos fue mediodía pero afortunadamente ya quedó la moto así que vamos a seguir con este recorrido amigos vamos a seguir con nuestro viaje a disfrutar de aquí de puerto escondido y gracias a dios pues nuestra motocicleta ya estaba lista y estaba muy emocionado porque ya podíamos continuar con nuestro recorrido así que era momento de relajarse un rato e ir a puerto angelito ya después de todo ese estrés que nos había generado el detalle del ring de la moto pues ya era hora de que disfrutamos del viaje y 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 bueno estamos caminando aquí en puerto angelitos y pues aquí me recomendaron para venir a bañar ya que pues las aguas son más tranquilas acá en el puerto y aquí vamos a dar un chapuzón y dice que también dan paseos en lancha así que por aquí vamos a andar recorriendo un poco de estas hermosas playas que tiene oaxaca más específicamente aquí en puerto escondido y y Amén. Amén. Y bueno ya después de haber dado un chapucén en Puerto Angelitos y en Playa Manzanillo, pues era momento de ir a conocer otra playa muy conocida de aquí de Puerto Escondido, así que nos dirigimos hacia Playa Cicatela, la playa del surf de aquí de Oaxaca. Así que nos vamos para allá para ir a conocer esa hermosa playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y bueno pues ya estamos en Cicatela, la playa del surf por excelencia de aquí de Puerto Escondido. ¡Qué bonito está todo aquí! Playa Cicatela. Miren esto. Súper padrísimo. Vamos a subir por estas graditas que supongo llevan algún mirador. Está muy bonito todo por acá. Hay que tener buena condición física para subir todos estos peldaños pero la verdad es que la vista desde aquí es de otro nivel. Sí, aquí se debe ver una puesta de sol súper, súper padre. ¡Bravo mi amor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Y hasta allá al fondo podemos ver a los surfistas que andan agarrando las mejores olas que tiene esta hermosa playa. Y al parecer también dan clases de surf pero creo que cobran como 300 pesos la hora, pero es sólo para personas que realmente saben nadar. Así que por si quieren venir a hacer surf, practicar surf, esta es la playa ideal. Para nuestra mala fortuna, Puerto Escondido no permite volar drones. Bueno, creo que sí, sólo que tienes que pedir autorización para que te dejen volar el drone. Estuve intentándolo pero no me da la opción la aplicación y pues es lamentable porque está hermosa de estas playas también. Yo quería grabar con el drone y desafortunadamente nos vamos a quedar con esas ganas. Ni modos amigos, ¿qué se les hace ante esas normativas que hay? No. ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos espero que este video les haya gustado que les haya encantado No olviden suscribirse nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el video.